Nosotros somos Los Caminantes. Este proyecto surgió por todo esto del COVID-19, esta pandemia que estamos pasando todos. Más que un proyecto nuevo, sí, fue también conocer amigos nuevos. Y se creó el nombre por todo lo que hemos caminado en Bogotá y de ahí nacen Los Caminantes. Los Caminantes. Los Caminantes. Son Los Caminantes. Los Caminantes. Los Caminantes. No es muy común ver una viola tocando con un cuatro. Nunca había estado en un formato musical como este tan versátil. Tenemos que aprender a adaptarnos. La música no deja de ser música indistintamente de donde la hagas. La música no deja de ser música indistintamente de donde la hagas. La música no deja de ser música indistintamente de donde la hagas. La música no deja de ser música indistintamente de donde la hagas. La música no deja de ser música indistintamente de donde la hagas. La música no deja de ser música indistintamente de donde la hagas. La música no deja de ser música indistintamente de donde la hagas.